El número de contagios por coronavirus en Chinandega ha generado mucha preocupación en los pobladores del departamento. Así lo expusieron miembros de la Alianza Cívica. Alrededor de más de 60 personas nos han contactado por diferentes fuentes que nos han dicho que tienen síntomas de coronavirus. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer el cambio. ¿Cómo se ha comportado el sistema de salud? ¿Cómo se ha comportado el gobierno ante esta pandemia en Chinandega? No se han pronunciado. El sistema público está desabastecido con alcohol. No hay ningún tipo de material que pueda ayudarle a la gente a prevenir. Han creado, en vez de crear una campaña de contención del virus, han creado un plan contagio. En Chinandega nos quieren exterminar. ¿Qué ha hecho la alcaldía en Chinandega? Fomentar a que la gente ande en las calles, a recibir crucero en Corinto, a decirle a la gente que vaya a competir en los triciclos. Una competencia de triciclos, sí, una competencia de triciclos hubo en Chinandega. El San Pascual, la mayoría de las personas que son devotas a San Pascual han decidido resguardarse y hacer oración desde sus casas. ¿Qué ha hecho la alcaldía? La alcaldía lo que ha hecho es fomentar a la ciudadanía a que salga desde sus casas. Pero nosotros, la gran mayoría, no hemos querido resguardar ante este virus. Desde la oposición se está generando una campaña de apoyo a las personas con síntomas de COVID-19, que están bajo confinamiento en sus viviendas. Nosotros, como jóvenes, como Alianza Cívica de Chinandega y como Alianza Universitaria aún, podamos recolectar materiales que son de uso personal y se han escaseado o su costo es elevado. Materiales tales como guantes, alcohol gel, mascarilla. Podemos prevenirlo. Nuestro segundo paso es poder enlazar a estas personas que han decidido resguardarse desde sus casas o que tengan síntomas de coronavirus. Poder enlazarlos con un médico profesional que les ayude y que les indique y que les diga cuáles son los pasos a seguir. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.